Todos en el pueblo le llamaban el loco Ralph, pero no hacía nada especialmente llamativo. Miraba las nubes, imaginaba formas de mujer y esperaba a que se fuera el sol para comprobar una vez más que Mary ya no está. Cada mañana el loco Ralph escribe una carta a Mary y espera que ese día suene por fin su canción. ¡Gracias!